¿Quién dices tú? La familia tiene que apoyar y aquí hay que marcar una diferencia El que yo apoye a alguien no significa que yo anime a alguien Vamos, sonríe, le da tu mejor carita, no estés triste ¿Cómo? Y a veces ese tipo de instrucciones que damos a la persona va por eso Y ya pues basta, mira, son dos meses, son tres meses No puede ser después de un año que sigas llorando O frases tan, igualmente tan destructivas, tan cáusticas como Ay, más bien que estabas embarazada de 15 días O más bien que Dios sabe por qué te ha quitado el bebé Son cosas que definitivamente tratamos de minimizar la pena De simplificar el tema Pero creo que por ahí ese tipo de apoyo no ayuda definitivamente para nada Así es Respecto al aborto provocado, doctor En la consulta hay muchas personas que usted nos contaba que vienen y desean practicarse estos abortos Incluso han querido recurrir a usted, pese a que usted no realiza este tipo de, no sé si lo podemos decir, de procedimientos Muy bien ¿Cuáles he visto que son aquellas causas que llevan a una mujer o a una pareja a decidir realizarse un aborto? Son muchísimas Son novelas que vienen y te cuentan, ¿verdad? Pero yo siempre voy por el otro lado Y le digo Porque dicen Es mi vida, yo voy a decidir y sé lo que voy a hacer A ver, siéntate un poquito Vamos a conversar Yo tengo mi centro de reproducción humana Hay el 10% que lo habíamos comentado, Paulista, que no se van a poder embarazar Ahí tienen problemas Por diferentes motivos Por enfermedades que no se van a... O sea, de 100 mujeres, 10 no se van a poder embarazar Y ella ha tenido la suerte de no estar dentro de esas 10 10 mujeres que no se pueden embarazar Ese es un capítulo El segundo capítulo Una vez que ella está embarazada Tiene sus riesgos Desde una perforación uterina Infección Y que mañana no se puede embarazar la paciente Y está buscando y gastando cualquier cantidad de dinero buscando la solución Conozco pacientes jóvenes que han perdido el útero Que le han perforado Se han quedado sin útero A los 19 años ¿Cómo se arrepienten esas pacientes después De haber pasado por toda esa vía cruz y ese calvario? Un dato a propósito de eso, doctor Y luego usted continúa El 70% de todas las emergencias obstétricas Que se reciben en el sistema de salud público Tiene que ver con embarazos incompletos O mal hechos La mujer va obviamente a cualquier clínica Abortos incompletos Perdón, abortos, embarazos por Dios Que estoy hablando El 70% abortos incompletos ¿No es cierto? Porque claro, como es ilegal Van a cualquier clínica de por ahí del barrio Algún médico que conoce Un cuartito por ahí Un aborto mal hecho 70% de las emergencias obstétricas Abortos incompletos o mal hechos en los hospitales De hecho decíamos que es la tercera causa de mortalidad materna No, sin duda Y eso será porque genera muchos riesgos, muchos peligros Exacto Entonces nosotros hablamos con la paciente Le explicamos los riesgos Porque no es En primer lugar que es una maniobra ciegas que se hace Evidentemente la tecnología ha avanzado en este aspecto Hay unas cánulas que ya no perforan, etcétera, etcétera Pero siempre existe el riesgo de que mañana ya no se pueda embarazar Y número dos, la parte psicológica repercute bastante Ya con los años de experiencia que tengo Evidentemente han tenido el aborto Habría vuelvo la paciente y dicen ¿No? ¿Crees que mi hijo ya hubiera tenido 10 años? ¿Crees que mi hijo ya hubiera tenido 20 años? ¿Va en un matrimonio? ¿Crees que mi hijo se hubiera estado casando? Eso no se borra Es decir, no hay una pastillita Pero si sabes qué Si te han hecho un aborto Toma la pastillita y olvídate Esa mujer no duerme después Evidentemente, aparentemente está solucionando su problema Está mirando de aquí a 3 metros Pero no está mirando el final Por eso yo me ratifico en no al aborto Y no sabes cómo nos duele Es el momento que yo no quisiera ser ginecólogo Tener que decirle ¿Sabe qué señora? Su bebé no está yendo bien Yo acabo de tener una señora Que seguramente me está viendo Y le mando un saludo Loca por tener su bebé Y ya tenemos 3 pérdidas Y no crees que yo no sufro Yo, mi esposa, todos sufrimos Porque la llamaba por teléfono Que estoy consangrado La tengo internada, está hospitalizada Y a pesar de hacer todos los esfuerzos A veces Dios nos dice Este embarazo se rompe la bolsa Y se termina con un aborto incompleto Muy duro Hay pacientes En mi casuista Tengo una paciente que ha tenido 19 abortos 19 abortos espontáneos No provocados El hijo, el primer hijo tenía 21 años Y andaba buscando Entonces cuando hicimos el tratamiento adecuado Esa paciente no sabe lo feliz que es tener un bebé Y sin embargo hay gente en otro lado Que no quiere tener bebés Que es una cosa inexplicable No es